Con rayos y truenos Vuelo de Yaguan Viento de Yaguan Chaya y Camun Santiago Si, con la única Y original ¡Zumad! 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 ¡Ajá! ¡E iniciamos! ¡La alegría! ¡La carana! ¡Esa! 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 ¡La alegría y gozar! ¡Así, así! Peligroso amor Tú me estás causando Peligroso amor Tú me estás causando Amor que lastima Amor que me manda Amor que lastima Amor que es el mangatón ¿Qué de todo el mundo dice? ¡Mueve la cintura! ¡Así, así! ¡Mueve la cabina! ¡Así, así! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! Amor que me amarga Amor que me amarga A la vez en dulosa Amor que me amarga A la vez en dulosa Peligroso amor Ahora estoy muy bien Peligroso amor Ahora estoy muy bien ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dale, dale, dale! ¡Norma, fecha! ¡Mi esposo! ¡Elia Sargeña! ¡Importaciones! ¡Electro J.B! ¡Así, así! ¡Julia, cancha! ¡Cómo se baila! ¡Cómo se goza! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Peligroso amor ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Peligroso amor Hasta tu llamada Es puro peligro Hasta tu mensaje Es puro peligro ¡Y de! ¡Pero en esta! ¡Gosando esta! ¡Pero en esta! ¡Gosando esta! ¡Raya Torres! ¡Con la promotora de espectacular! ¡Sala Gato Azul! ¡Eso, eso! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sala Gato Azul! En mis sueños Soy de mí y yo Imposible de olvidarlo Linda, Zuma Azul! Linda Bella y original Linda, bella y original La auténtica Zuma Zuma Zumpo ¡Zuma Zumpo! ¡Ahí no va!